Amén. 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 Bueno, yo estoy convencido de una cosa, de que es el Espíritu Santo el que mueve y el que lleva todo. Entonces, a él le damos gracias. Estuvo un sorprendimiento, pero no lo he hecho. Muy bien. Bueno, la semana pasada hablamos un poco sobre, bueno, dimos la introducción al bloque de los libros que vamos a estudiar en este tiempo, ¿no? Y dimos que nuestro bloque va de Josué, del libro de Josué, al segundo libro de los Reyes. Dimos algunas indicaciones, un panorama muy general de este bloque, cuál es la trama que abraza este bloque. Ahora, si ustedes con detenimiento buscan en su Biblia de Jerusalén o en cualquier otra Biblia católica, desde luego, van a encontrar en el índice del bloque de los libros históricos, al cual pertenece este grupo de los libros que nos vamos a estudiar. Y si se dan cuenta, el bloque, si no recuerdo mal, en la Biblia, en el índice de la Biblia, abarca 16 libros. Entre ellos, Estarún, Crónicas, Macaleos, bueno, abarca un buen bloque de libros, ¿no? Son 16, repito, si no recuerdo mal, que están en el índice, obviamente en la parte inicial de la Biblia. Algunos libros de ellos, no los tomaremos, partito por tiempo, por la amplitud del mismo índice, solamente vamos a tomar, como lo dije, las luces, esto lo dije, pero por si alguien repito, viera su índice, se van a dar cuenta que en realidad faltan más libros a este bloque que yo estoy proponiendo. El bloque que yo propongo es el libro de Josué, 1 y 2 de Samuel, perdón, si es de jueces, libro de Josué, libro de los jueces, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de los reyes, ¿no? Este es el bloque que nosotros vamos a ver. Y si alguien ve con detenimiento en el índice, va a decir inmediatamente, a este bloque le faltan tantos libros más. Ruth, Crónicas, ¿quién más está ahí? Estras, Líneas, Macaleos, bueno, faltaría un buen otro bloquecito. Ahora, ¿por qué no los estoy considerando en este bloque? Porque este bloque, este bloque, es el que forma la primera historia de Israel, este bloque, desde la posesión de la tierra hasta la pérdida de la misma, pasando por la monarquía. Recuerden que la semana pasada decíamos, de Génesis a Deuteronomio, lo que abraza Génesis a Deuteronomio es la historia de la humanidad, la historia de los orígenes, que nos corresponde absolutamente a todos. En cambio, este bloque ya no es la historia de la humanidad, es la historia de Israel, una historia particular, pues. Entonces, este es el bloque, o la espina rosa, de la historia de Israel. ¿Cómo consideraríamos entonces, por ejemplo, el libro de Ruth, el libro de Efras, de Mías, Macaleos? Estas literaturas son llamadas literaturas particulares o redacciones particulares. Es decir, que salen de la temática y de la línea histórica que recorre Josué a Reyes. Josué y Reyes son atravesados por una, lo vamos a poner así, por una línea de tiempo, por una línea temática y por acontecimientos que se van relacionando entre sí. Por eso, forman un solo bloque, porque estas tres características los unen, los entretejen, los entretejen. Entonces, Ruth, Eres, de Mías y Macaleos son literaturas, o redacciones, perdón, redacciones particulares, con temáticas particulares, con otra línea incluso de tiempo que se aparta un poquito de esto. Por ese motivo, no entramos en esas literaturas, vamos a tomar el bloque que nos va a conducir al acontecimiento que va a marcar la vida de Israel, la pérdida de la tierra prometida. Ahí está en el segundo libro de los reyes, ¿de acuerdo? Entonces, es este el bloque que vamos a contar. Repito, de él, la semana pasada, vimos en lineamientos generales, alguna breve introducción a todo el bloque. Ahora vamos a empezar el libro y vamos a empezar el libro con libro. Bueno, no sé si de la semana pasada, de lo que vimos, y ustedes la llegaron a alguna lectura, tuviese alguna pregunta, siempre de lo que vimos la semana pasada, de la pequeña introducción de todo el bloque. ¿Nada? Dijimos que hubo un arco de tiempo muy particular, de la entrada a la pérdida, no recuerdo lo que más haya dicho con ustedes, pero fue una breve introducción a todo este bloque. Bueno, entonces vamos a entrar al libro de Josué. El libro de Josué. El libro de Josué toma, como decimos en el bloque anterior, el libro de Josué toma su nombre de el protagonista o coprotagonista, porque el gran protagonista siempre va a ser Yahvé, siempre va a ser Dios. Entonces, podemos decirlo, que es uno de los protagonistas, que es justamente Josué. Entonces, de ahí toma el nombre, el libro del protagonista, Josué. Ahora, el nombre de Josué, lo voy a escribir aquí. Y es un nombre, es un nombre, es un nombre teofórico, 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 teofórico quiere decir que está en estrecha relación con Dios, que su significado viene justamente de Dios, teofórico. ¿Por qué? Porque en realidad, en el libro de los números, no se llama Josué el personaje, se llama Joséa, Joséa va a ser en el libro de los números, capítulo 13, verso 8, donde Moisés, donde Moisés le cambia el nombre. Antes de ser llamado Josué, el personaje se llama Joséa, números, y en el libro de los números, capítulo 13, 8. Ahora, este signo, este gesto, va a ser importante, además de interesante. ¿Por qué? Porque bíblicamente, bíblicamente, cada vez que algún personaje se prepara para una misión, muchas veces lo primero que hace Dios es cambiarle el nombre. Acuérdense ustedes, por ejemplo, de Abraham, en el libro de Génesis, ¿no? Antes de ser Abraham, es Abraham, ¿no? Se le agrega la partícula Ham, nada más ustedes ven el nombre en el Génesis, lo único que se le agrega a Abraham es la partícula Ham. ¿Por qué? Porque Am, Am, en hebreo, quiere decir pueblos o naciones, pueblos o naciones. Abraham, de suyo, Abraham, sólo quiere decir padre, Abraham, de muchas naciones. Tenemos otro ejemplo del Nuevo Testamento, Pedro, antes de ser llamado Pedro, ¿cómo se llamaba? Simón. Simón, ¿no? Simón. Es Jesús el que me dice, desde ahora en adelante, llamarás Kefas, Pedro, que viene de piedra. Entonces, este, y alguno más que se me veía en la mente, ¿perdón? Sara, la esposa de Abraham, sí, Sara. Ah, Sara. Sara, ahí, este, Saulo, que después le había llamado Pablo, ¿no? Bueno, y algunos, seguramente, muchos ejemplos lo podemos encontrar. Este, repito, este signo, este gesto de cambiar el nombre tiene un significado muy importante. Cuando la persona está siendo preparada para la misión, el cambio de nombre significa un cambio de identidad, un cambio de rol en esta historia de la salvación. Pablo deja de hacer, por ejemplo, Saulo, que lo marca en su historia pasada como el gran perseguidor de la iglesia, para lo que dice Pablo, el apóstol, entonces, bueno, Pedro, ¿no? Simón, antes de ser Pedro, perdón, Simón, da con comida prácticamente su historia pasada. Leví, Leví, antes de ser llamado, de ser llamado y recibir el nombre de Mateo, es Leví, el recabrador de impuestos. Entonces, el cambio de nombre tiene que ver con un cambio radical de identidad y, desde luego, de la vocación que van a desempeñar. Creo que la semana pasada, justamente, o al que pasaron, no recuerdo, hablaba de la importancia de poner un nombre en la cultura oriental, ¿no? Y decía, los papás, se toman el tiempo, reflexionan muy bien, porque el nombre prácticamente ya va a marcar lo que será la vocación de la creatividad. Entonces, Josué, antes de llamarse Josué, en el libro de los números se llama Joséa. Joséa, ¿qué cosa significa Joséa? Joséa significa salvación, únicamente salvación. Entonces, Moisés lo que hace es traer el nombre, a un nombre, como lo decía hace rato, un nombre teofórico. Teofórico quiere decir que se está relacionado directamente con Dios. Quiere decir que la misión que va a llevar a cabo Josué, no es de él. Que viene de Dios. Que viene de Dios, exactamente. Para dejar claro que lo que el personaje va a realizar, viene de Dios. Por eso es un nombre, repito, teofórico. Teofórico. Y entonces, Josué, ¿qué cosa significa? Josué significa Yahvé salva. Yahvé salva. Para dejar en claro que el proyecto de salvación, antes que nadie, es de Dios. Yahvé salva. ¿Qué significa Josuéa? Josuéa. Josuéa significa Yahvéa salva. Dios salva, Dios salva. Anteriormente se llamaba Josuéa, salvación, un nombre que hace cierto punto ambiguo, ¿no? Salvación, sí, la salvación de quién, de qué, de qué cosa, ¿no? Moisés también no recorre que es Josuéa. Dios salva. Yahvé salva. Bueno, eso en cuanto al nombre, el nombre del libro, ahora cuando escuchemos, este, sobre todo en la primera lectura, que se suele tomar del Antiguo Testamento, el libro de Josué, bueno, ya sabemos que nos llamaba así. Que les voy a dejar en cuanto al nombre, justamente para dejar en claro que el doctor de la salvación es Dios. Bueno, ahora, en cuanto al nombre, eso es lo que podemos decir. Podríamos apuntar un poco más, sí, ¿por qué? Porque es un nombre que está en paralelo, pero el nombre de Jesús. Jesús, Jeho, 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 Jeho. ¿No? Es un juego de palabras muy interesantes. Podemos apuntar en el nombre, sí, repito, por el paralelismo que existe. De hecho, hay un apartado en el manual del libro que habla justamente de esta prefiguración de Jesús en el personaje de Josué. A Josué le toca, aquí en la encomienda de introducir al pueblo a la tierra prometida, en una reflexión cristiana de todos los tiempos, se ha visto a Josué como la prefiguración de Jesús, porque será Jesús al que le toque introducir al pueblo al reino de Dios, no a la gloria, al paraíso, con el nombre que lo queramos identificar, esto es Jesús al que le toca introducir a la iglesia, a la tierra prometida que sería pues el paraíso, la gloria, el reino de Dios. Hay un paralelismo muy interesante entre los dos nombres y desde luego entre los dos temáticos, pero basta decir esto desde el nombre. Históricamente donde nos colocamos, el libro de Josué va a narrar o se ubica históricamente los acontecimientos que el libro va a narrar en torno al 1250, obviamente antes de Cristo, siglo XIII. Los acontecimientos que narra el libro los ubicamos más o menos en torno al 1250, 1250 antes de Cristo. Esta fecha, ¿por qué va a ser o por qué es importante para nosotros? Para darnos cuenta en qué momento, vamos al contexto histórico del libro, en qué momento de la historia este acontecimiento se presenta, en qué momento Josué hace ingresar al pueblo de Israel a la tierra prometida. 1250. La tierra que va a ocupar, o que va a ocupar el pueblo de Israel, está siendo gobernada de modo especial por dos grandes creyentes. Por un lado está Egipto, Egipto, y por el otro está Asidia, el reino Asidio. Egipto y Siria están gobernando esa región que Josué va a conquistar, va a poseer y a donde va a introducir al pueblo. ¿Por qué es importante la fecha de Egipto? Porque en el 1250 la dinastía, bueno, sí, el reinado, el reino de Egipto está en decadencia, está en una dramática decadencia. Entonces, Babilonia empieza a tomar fuerza, Babilonia empieza a tomar fuerza y empieza a hacer estragos en torno a toda esa región. Entonces, Josué junto con su ejército y el pueblo encuentran una tierra políticamente debilitada, políticamente debilitada. No representa políticamente una gran dificultad, de hecho, el ingreso a la tierra, a través de la resistencia, pero no la que se esperaba, no de los gobernantes egipcios de un tiempo. En realidad encuentra una tierra políticamente debilitada. Es también, desde el punto de vista religioso, toda esa zona está en decadencia, es una tierra en decadencia en realidad. Que con el ingreso del pueblo de Israel a toda esta zona de Canaán, bueno, la van a hacer justificar, la van a hacer crecer, la van a hacer volver un poco a la vida. Más tarde hablaremos de la extinción definitiva del poder egipcio y de los demás reinos. Para que entonces Israel se va a convertir en un pueblo próspero, será próspero y a ese cierto punto será la envidia de los demás reinos. Y todos los reinos lo van a volver a ver y se van a hacer esta pregunta. ¿De dónde le viene toda esa prosperidad de ese pueblo? Y todavía, al menos en la parte inicial de la conquista, ellos van a poder presumir de la fidelidad a Yahvé. Bueno, acuérdense que hablábamos en las últimas sesiones de que una de las grandes exportaciones del consejero pueblo es mantenerse fieles, la fidelidad. Si ustedes se mantienen fieles, Yahvé siempre les va a responder. Esto lo van a hacer en la primera etapa, hasta que recuerden ustedes, comienza la tentación de la idolatría y de heredir culto a los dioses paganos. Bueno, ahora lo vamos a hacer para hablar. Entonces, este es el contexto histórico del libro. En 1950, los grandes reinos están en decadencia. Israel va a la prosperidad y la alcanza. Una prosperidad que van a disfrutar hasta algunas décadas, hasta que viene el problema de la idolatría, donde el pueblo comienza a relacionarse con, al menos, el ídolo, el dios más conocido, que es Pahal y Ascatez. No, ambos tienen que ver con la fecundidad, dioses paganos, dioses paganos de los pueblos cercanos. Creo que lo dije la semana pasada, ¿no? El pueblo tiene que comenzar a trabajar la tierra, a hacer la fecunda, y Pahal, a Pahal, se la recuye y sigue. ¿Eso que estaba diciendo que Pahal es un dios? Un dios pagano. ¿Cuándo habla, por ejemplo, no lo son, ¿dónde dice los Pahal es? Al plural, el plural, varios ídolos, varios ídolos, ídolos, dioses extranjeros, paganos, sí, era nada más el plural. Decía, el pueblo, al entrar a poseer la tierra cometida, tiene de frente un gran reto, un gran desafío, que es hacerse juntas la tierra, no sembrar, la saca producir. Sí, recordarán ustedes, espero que lo dije aquí, pero siempre incluso los recuerdos, porque es un curso que veo imparulado, se va a saber donde lo dije, pero, el pueblo cae en la tentación de encomendar los trabajos de agricultura a un dios que sepa la agricultura, ¿no? La lógica de Israel era esta. Bueno, Yahvé será un dios guerrero, nos sacó con poder de Egipto, venció a los enemigos, nos hizo entrar a esa tierra. Yahvé, de guerras, sabrá muchísimo, pero de agricultura no creo que sepa mucho, ¿no? Y entonces recurren, en su lógica, recurren a la ayuda de Baal, a relacionarse con los ídolos. Y ahí empieza la primera infidelidad. De Baal le saldrán otros dioses, la diosa Astartes, y así tendrán una lista. Una lista que se va a ampliar cada vez más, y a mayor, no solamente a mayor desobediencia, sino a mayor infidelidad, comienza el equilibrio, poco a poco, va a ser gradual, va a ser gradual el equilibrio la decalencia del pueblo de Israel. Y pasará de ser un pueblo próspero al desenlace dramático del segundo libro de los Reyes, que tiene como desenlace final la deportación, ¿no? El exilio en Babilonia. Pero en realidad es una decalencia que comienza ya a mediados, a finales del libro, a finales también, a finales del libro de Josué. No es que haya resistido mucho en realidad. Esa va a ser una dificultad que va a acompañar prácticamente ya todo el bloque de estos jueces, Samuel y Enred y Juan, va a desenvocar donde está este infortunio. ¿Cómo se divide el libro de Josué? ¿Cuáles son las partes del libro? Para, recuerden que la estructura del libro nos ayuda siempre a tener una deuda un poquito más organizada. ¿Cómo podemos organizarlo? El capítulo uno, el capítulo uno va a funcionar. El capítulo uno va a funcionar como el prólogo o la introducción del libro. Un prólogo o una introducción, lo tenemos ahí. La Biblia de Jerusalén le llama el capítulo uno preparativos, preparativos para ingresar a la tierra prometida. Así de titulado, preparativos. Luego, en el capítulo dos, se ponen en marcha esos preparativos con el envío de los espías. Ajenjó el pacto entre Rajab y los espías. La puerta de los espías. La puerta de los espías. Y luego, en el capítulo tres, propiamente tienen el paso del portal. El capítulo dos, bueno, el uno son preparativos. El dos, ya veis, la puesta en marcha de la conquista. Con el envío de esos espías, el programa de ustedes, que Josué, van de espías. Rajab, que es una prostituta de la ciudad de Jericó, los da cuenta, los recuerdo un poco la traga de ese capítulo. Se da cuenta, los ve, los recibe, los esconde, les permite escapar. Y le dice, cuando vengan a atacar a la ciudad, no, mejor dicho, los espías prometen. Que cuando regresen, no van a atacar a su hogar por haberlos decidido. Ponen una seña en la casa para que esa casa no sea tocada. Ahí, los padres de la iglesia, no recuerdo ahorita, si es San Agustino San Ambrosio, escriben algo acerca de este encuentro de los espías con la prostituta y de la casa que se salva justamente por haber hospedado y haber acogido y protegido a los espías. Y habla de la prefiguración de, no recuerdo lo que había escrito, pero bueno, habla así de la prefiguración de la comunidad que recibe a los profetas, los que reciben a los profetas, a los enviados de Dios, se garantizan este cuidado, esta protección. Algo más o menos así. ¿La iglesia? Sí habla de la iglesia, no recuerdo bien el texto, pero bueno, sí recuerdo que uno de los padres de la iglesia habla de este pasaje, ¿no? y prefigura la futura comunidad que va a recibir a los profetas. Bueno, entonces, del capítulo 2 al capítulo 12, del 2 al 12, aquí serían entonces los preparativos, los preparativos para entrar a poseer la tierra. De el capítulo 2 al capítulo 12, es la introducción o la entrada a la tierra prometida. Entran en la tierra prometida. Generalmente los comentarios hablan de conquista, entran a conquistar la tierra prometida. Teológicamente, teológicamente, no es una conquista, porque recuerden ustedes que la tierra es un don, es un don. Recuerden que la promesa, la promesa Abraham, que aquí se está cumpliendo, aquí se está recogiendo la promesa Abraham, entonces, del libro del Génesis, ¿no? Te daré en posesión la tierra, una descendencia numerosa. De modo que la tierra, de hecho, de hecho, teológicamente hablando, es más bien un don, porque es una promesa de Yahvé, que él la va a dar, él la va a entregar, para que nadie, como diría San Pablo, ¿no? Que tienes que lo haya recibido, y si lo recibiste, ¿por qué no lo agradeces, no? Para que nadie vaya a captar, es decir, esto lo tomé por mis fuerzas, por mi valentía, por mi granura. No, dice Yahvé, es un don, la tienes porque yo te la estoy dando. Entonces, muchos comentarios tienden a hablar de una conquista, que lógicamente no sería una conquista, sería la posesión de un don, de un don que ya desde el libro del Génesis viene alargándose esta promesa y que aquí se estaría cumpliendo. En estos 11 capítulos, ¿qué cosa vamos a encontrar como trama general? Bueno, las grandes batallas, los grandes enfrentamientos entre Josué y los pueblos que van a ser desplazados. Acuérdense que no encuentran una tierra llana, es una tierra poblada por pueblos paganos. Esto implica grandes enfrentamientos, batallas, lucha, una lucha. Pero el libro de Josué deja bien clara una cosa, que el protagonista de todas estas batallas es Yahvé. Él es el que va enfrente, él es el que pelea, él es el protagonista de todas estas luchas. Entonces, estos 11 capítulos van a presentar las grandes batallas de Israel, teniendo como gran capitán, obviamente, Yahvé. Yahvé es el que dirige estas muchas, estas batallas. Hay un par de preguntas, ¿Yericó está en Siria? Bueno. ¿Es parte de Siria en Jericó? No. El autor es Israel. Israel, sí, sí, sí. Es la parte sur de Israel. Sí, sí. La segunda palabra, entonces, aquí se libran las grandes batallas, el peleas, las tácticas militares, todo, ¿no? Para lo cual se estuvieron preparando ese libro de los números, acuérdense. Bueno, en la segunda parte, que va del capítulo 13 al capítulo 2, del 13 al, perdón, del 13 al 21, del 13 al capítulo 21, en esta segunda parte, se nos da la distribución, la distribución de la tierra. ¿Cómo cada tribu va a ser colocada? ¿Cuál es la porción que le va a tocar a cada tribu? Y entonces, en la segunda parte, tendremos la distribución de la tierra prometida, del 13 al 21, del 13 al 21. El capítulo 22, el capítulo 22, nos habla del establecimiento de las tribus que les toca colocarse en el territorio de la Transjordania, es decir, del otro lado del cordón, el capítulo 22, luego, el 23, las últimas recomendaciones de Josué, las últimas recomendaciones de Josué en el capítulo 23, es un capítulo que guarda un poco la fisonomía de la última parte del libro de Deuteronomio. ¿No se acuerdan ustedes que en la última parte del libro de Deuteronomio están las últimas indicaciones de Moisés? Es un capítulo que guarda muchísimo, a veces hasta en las frases que utiliza Josué, pareciera que estuviera hablando en realidad Moisés, pareciera. Bueno, el capítulo 23, últimas recomendaciones de Josué. Y luego, en el capítulo 24, último capítulo del libro, tenemos una renovación de la alianza. Una renovación de la alianza. Esta alianza se llevará a cabo en Siquem, que es otra ciudad en Siquem, pero, nuevamente, volvemos a la fisonomía del libro de Deuteronomio. ¿Se acuerdan que dijimos que en griego se llama Deuteronomio como segunda ley, que es la realidad de la misma? Solamente que Moisés la presenta de un modo particular, es como comentada la ley. Aquí, en el capítulo 24, se renueva, se renueva esa ley. Hasta aquí, en el capítulo 24, entonces, más o menos, ya tenemos una fisonomía, una descripción de cómo se encuentra ahora el pueblo. Es una situación nueva. Bueno, ya entraron a la tierra, ya la poseen, ya la distribuyeron, y ahora a cada uno le toca comenzar a trabajar su propia tierra. Y ahí es donde se comienza a sembrar también esta tentación de querer relacionarse, que se va a hacer efectivo un poco más adelante con la relación con los baales. Hasta aquí, repito, tenemos una descripción más o menos literal de la nueva situación de pueblo. Ya no son nómadas, ya es un pueblo establecido, las tribus ya tienen su porción de tierra, y ahora les toca a ellos comenzar a trabajarla, a trabajarla. Padre, en el capítulo 24, ¿cuál es una renovación? ¿De la alianza o de la ley? O sea, renovación de la alianza o de la ley. De la alianza, de la alianza, sí, sí. Es una renovación de la alianza, es decir, de los acuerdos que, desde el Sinaí, ellos habían hecho ya con él, a través de Moisés, con Yahvé, a través de Moisés. Ahora lo hace con Josué. De hecho, Moisés y Josué van a ser dos personajes que, bueno, Moisés por excelencia es el gran vigilador de Israel, nadie se le puede comparar a él, pero Josué, en un solo libro, va a llevar a cabo prácticamente toda la obra que le habrá costado tanto tiempo a Moisés. Pero, como personaje histórico, teológico, obviamente, para el pueblo de Israel, tiene, entre comillas, una importancia menor. Así se va a presentar y así sus siglos lo van a demostrar. Por ejemplo, Moisés, el gran legislador, para liberar a Israel, la literatura del Pentateuco, lo presenta como un hombre que atraviesa, ¿qué cosa? El mar rojo, ¿no? Con sus grandes olas y todo esto. Moisés atraviesa el mar, ¿no? Con todos sus portentos y todo esto. Josué, que también lleva a cabo un gesto liberador, ¿qué cosa atraviesa? El río cordano. Un río cordano, que el lago apenas le llega a dónde. A los tobillos, por ahí, a la rodilla, ¿no? Moisés atravesó el mar. Josué apenas un río que llegaba por ahí del tobillo, un poco más arriba, hasta ahí. ¿No? Moisés es de aquí. Moisés recibe la ley en el Sinaí, en el monte por excedencia, en el monte, fuego, voces, trueros, todo esto, mientras que Josué apenas nueve una ley en el Siquem. Y así podemos hacer paralelismos entre un personaje y otro. En realidad pareciera que la obra que Josué realiza es igual de importante que la que Moisés también realiza. O sea, le lleva menos tiempo, apenas un libro, mientras que a Moisés le lleva mucho más tiempo. Pero bueno, teológicamente Josué es un personaje también muy, muy importante para la historia de la salvación. Que no tiene, desde el punto de vista literario, literario, nada más, ¿eh? El mismo impacto, bueno, es otra cosa, ¿no? La literatura le queda de ver. Pero teológicamente los gestos, los signos, perdón, los signos son prácticamente los gestos. Bueno, hablando justamente de la literatura, de la literatura, el género literario que va a abrazar toda esta, todos estos 24 capítulos, que el género literario, ya los estudiosos, poniéndose un poco de acuerdo, lo van a denominar una epopeya. Una epopeya. El género literario del libro de Josué es presentado como una epopeya. ¿Cuál es una epopeya? ¿Cuál es? Sí, vamos a ir. Una epopeya es un acto heroico, es un acto heroico. Pero una epopeya, sí, es un acto heroico, pero ¿quién lo cumple generalmente ese acto heroico? ¿En la literatura? Bueno, el acto heroico depende siempre de Dios, de diario. Una epopeya no deja protagonismo desde luego a los personajes humanos, a los colaboradores. Una epopeya siempre es un acto heroico, pero es un acto que le pertenece a Dios, a Dios. Y si leemos el libro con detenimiento, los grandes actos heroicos son de Yahvé, le pertenecen a Dios. Por eso el libro es considerado, repito, desde el punto de vista literal, de la literatura, una epopeya. Una epopeya. En esta epopeya, siguiendo esta línea de reflexión, la epopeya, dijimos, es un acto heroico. Es un acto heroico que le pertenece a nadie más. Él es el gran protagonista. Algo que pudiera desconcertarnos, sí, haceros preguntas, es por qué este Dios protagonista, guerrero, vencedor, aplica tanta violencia, tanta violencia a sus empresas, a su obra, ¿no? De hecho, la primera parte, la primera parte del libro, del 2 al 3, del 2 al 12, ya morré, del 2 al 12, son guerras, luchas, sangre, espada. Aquí se va a comenzar a fraguar la famosa frase de guerra santa. Guerra santa. ¿Qué cosa entendemos o qué cosa, a qué se refiere esta expresión? ¿Dónde se empieza a aprobar la palabra? En los primeros 12, 13 capítulos del libro de Josué, la famosa guerra santa. Que por mucho tiempo la hemos escuchado y a veces sí puede llegar a desconcertar el término. Si se lo aplicamos, obviamente, a Dios, ¿no? Es decir, como es Dios, es el Dios de la misericordia, de la justicia. Como es que Dios se atreva a tomar una espada y a pasarla, a pasar con la cabeza por eso. Bueno, voy a apoyar un poco en el texto de Miguel Ángel Tabe. Dice Miguel Ángel Tabe, una expresión que se repite en el bloque literario, en el bloque literario dedicado a la conquista de Canaán, se refiere a los primeros 12 capítulos, es la de exterminio para el Señor, la palabra original es exterminio para el Señor, exterminémoslos para el Señor, o también anatema, anatema de la palabra que sería jerem, jerem. Anatema quiere decir maldito, maldito, anatema sí, maldito sea. Por ejemplo, esa es la, en el concilio de Trento, donde se define el canon católico, el concilio de Trento del 1500 y algo, en ese concilio los padres conciliares lo que hacen es determinar el canon católico. El canon católico es el que tenemos aquí, ¿no? Los libros de la Biblia. Canon quiere decir medita. Entonces, la frase dice más o menos así, ¿no? El santo concilio de Trento define como inspirados, divinamente inspirados, divinamente revelados, los siguientes libros. Al Antiguo Testamento le corresponden Génesis, Extro de la Biblia. Al Nuevo Testamento le corresponden Mateo, Marco y VIII. Y el canon queda cerrado y no hay posibilidad de agregar ningún otro texto. Si alguien llegara a hacer, lo dice el concilio, anatema sí, anatema sí, es decir, maldito sea, maldito sea. Ahora, si tomamos esta frase, en pocas palabras, el concilio dice, a la Biblia no se le agrega ni una coma más. Lo que damos por divinamente inspirados y revelados es los libros que tenemos aquí. Podríamos alargar la reflexión, sí, y no nos iríamos en esta noche. ¿Por qué? Porque podemos decir, a ver, nada menos hace 15 días, no he leído bien la nota, pero creo que hace 15 días, Vatican News ponía una nota que decía que se descubrieron nuevos fragmentos en Israel que pertenecen a textos de la Sagrada Escritura, ¿no? Bueno, algún profesor en la universidad decía, a ver, si a esas alturas del tiempo, de la historia, se encontraran textos que se les aplicaran a todas las pruebas que tuvieran que aplicar, si estaban como 14, lo que quieran, y todas las pruebas se arrojaran, que son textos inspirados, revelados, que podrían entrar a la Sagrada Escritura, la pregunta era, ¿se pueden agregar o ya no se pueden agregar? Pues Trento dice que si lo haces, anatema sí, ¿no? Anatema sí, maldito seas. Ahora, si tomamos esta frase, anatema sí, y nos vamos al libro de Josué, en el libro de Josué la frase sonaría más o menos así, exterminios, bueno, exterminio, exterminio para el Señor. Es decir, a quien lo hiciera, se garantiza o se gana de cosa. La muerte, ¿no? La muerte, el castigo sería, sería la muerte. Bueno, no respondemos a la pregunta del profesor, porque sería otro buen rato, otro tiempo de análisis, pero nos quedamos para entender mejor lo de la guerra santa. Bueno, entonces, en el libro de Josué se empieza a, a esculpir esta palabra, la guerra santa, exterminio, sigo leyendo, esta usanza, la usanza de la palabra, practicada no solo por el pueblo de Israel, sino también por otros pueblos de la antigüedad. Es decir, el tema de la guerra santa no es propio del pueblo de Israel, o del catolicismo, no. Es un término que aplicaba otras culturas también antiguas. Indicaba, aquí está el significado de guerra santa. Una guerra santa indicaba, se refería a la ofrenda, a la ofrenda que se le dedicaba al Señor en una victoria. En una victoria, lo que se le ofrecía al Señor era todo el botín, todo el botín era para el Señor. La ofrenda realizada en la forma pruenta del exterminio. Es decir, se tenía que exterminar el enemigo para ofrecerle todo el botín, todo el botín al Señor. No, evitaba, de hecho, que los vencedores de una guerra santa trajeran beneficios personales, es decir, que tomaran algo para ellos. No recuerdo si va a ser aquí o va a ser en los jueces, en Reyes, donde en una de las guerras uno de los guerreros guarda monedas de oro, o con los ingotes de oro para sí, ¿no? Les va a ir muy malo, muy malo. ¿Por qué? Porque el concepto de guerra santa tiene que ver con la ofrenda al Señor. Tú peleas, tú afrontas tus batallas para que la gracia sea para el Señor. Tú no te quedas absolutamente con nada. Eso es lo que hace una guerra santa, es decir, una guerra santa no consiste en pelear por pelear, en matar por matar, no. Una guerra santa consiste en ganarlo, en ganar eso, por lo cual está luchando, para el Señor. Pelear para beneficio del Señor. Y entonces, ¿a qué concepto se extiende y se amplia mucho más? Una guerra, repito, no es pelear por pelear, es pelear para el Señor. Ahora, nosotros podemos, por ejemplo, cuando sigamos los ubicados en el libro de Josué, cuando Josué se libera a las guerras de batallas, no se libera únicamente para derramar sangre, sino para que ese pueblo, por ejemplo, ese pueblo, de la cual se confronta, sea para el Señor, que se convierta al Señor, ¿no? Las ganancias no siempre tienen que ver con cuestiones materiales, tienen que ver también con almas, con cuestiones. Alargándole la palabra, las actuales batallas espirituales, o las batallas espirituales, son ganancias para el Señor, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, cuando alguien reza por una persona, pide por la conversión de una persona, en realidad está llevando una batalla espiritual. ¿Para qué? Para que toda esa ganancia sea para el Señor. Recordando lo que se decía al inicio, en los retiros, por ejemplo, que me comentaba en la vida en el sábado anterior, en los retiros, en realidad es una batalla espiritual, es una batalla espiritual, y desde los que los organizan, los preparan, participan, se está llevando una batalla espiritual, para que la ganancia sea para Dios. Entonces, es una batalla, no se reduce al derramamiento de sangre. Bueno, hablamos del nombre, del contexto histórico, la división del libro, ¿qué nos dijimos? El genio literario, epopedia, Yahvé, es el gran protagonista, el gran protagonista de la historia de la salvación, no solamente de este libro, porque este libro forma parte de un fragmento de la historia, la historia todavía se va a alargar mucho más que del literario. Vamos entonces, rápidamente, nos quedan unos cinco minutos, creo, con el mensaje teológico, ¿se acuerdan que siempre ha terminado su libro con el mensaje teológico? Es decir, con la sustancia del libro, siempre lo decimos así, ¿para qué tantas batallas, tantas luchas, también los de la primera parte, luego la distribución minuciosa de la tierra, los espías, todo el drama del libro, ¿qué cosas nos quieren decir al final? ¿Qué cosas nos quieren decir al final? Yo voy a poner dos paladitas, en las cuales quiero centrar este último discurso. Unidad, fidelidad. Voy a leer un paracito de Miguel Ángel Tabe, en el cual lo vamos a apoyar. Dice Miguel Ángel Tabe, hoy se considera que el libro de Josué alcanzó su forma final prácticamente durante el exilio. Si ponemos estas comentadas, que ya vimos la semana pasada, Josué II de Reyes, aquí está el exilio. Quiere decir que lo que nosotros tenemos aquí se escribió en este periodo. Durante el exilio, durante el exilio. Bueno, desde el punto de vista del literario lo colocamos al inicio, pero es un libro, es un libro que se escribió durante el exilio. ¿Por qué es importante ubicarlo en el exilio? Lo dijimos hace unas sesiones anteriores. Porque durante el exilio florecen muchos textos bíblicos. Durante el exilio, por ejemplo, florece la literatura sapiencial. ¿No? En romerios, en sabiduría, en cristestés, en cristiástico. Porque miren, creo que es una experiencia humana en general. ¿Por qué es en las dificultades, en los contratiempos, donde generalmente se plantean las preguntas existenciales? Durante el exilio surge la pregunta del mal. ¿Por qué el mal? ¿Por qué durante el exilio? Porque el pueblo ya no está en su tierra, no está en su patria, no tiene un templo, no tiene un lugar de culto. Siendo Israel un pueblo tan nacionalista, que no esté en su patria, ya eso es dificilísimo, ¿no? Son territorios sumamente nacionalistas. No sé si nosotros los mexicanos seamos tan así, pero creo que no. A nosotros cuando estamos fuera nos preocupamos la comida, ¿verdad? Que no venden tacos, que no venden pozole, que no venden... Creo que eso es lo que nos preocupa. No nos preocupa tanto en territorio sino en la comida. Bueno, Israel no. Israel es un pueblo nacionalista. Entonces, el exilio ¿qué implica? Estar fuera de su tierra, ¿no? De su país. Sus tradiciones, su cultura, su religión, todo esto. Ellos en el exilio están en una tremenda desolación. Desolación. Y es aquí uno de donde el libro se escribe. ¿Por qué? Porque en el libro, el libro de Josué, en su mensaje teológico, llama a dos cosas. A la unidad y a la fidelidad. Dos grandes fallas del pueblo durante todo el libro. Conforme vamos leyendo el libro, nos vamos dando cuenta que el pueblo cada vez se va salvando porque van tomando dioses. ¿Cuál es la causa de la división? Los ídolos, los ídolos, los baales, las seducciones extranjeras. Un pueblo que hasta, bueno, en el libro de los números, pero no, todavía, a la entrada, se mantuvo con pacto, fue por lo pacto, cuando se distribuyeron los territorios, se comenzaron a separar. Y entonces, ah, cuando vas a mal, yo hasta artes, entonces yo me voy con este, hay otro nombre de Dios pagano, siempre son los más famosos, va a estar artes. La causa de la división van a ser justamente los ídolos, un pueblo que había entrado con pacto fuerte, que Dios había luchado con ellos, poco a poco empieza a desmoronarse, se empieza a desunir. El fruto de la desunión, el fruto de la desunión, de la fracción, va a ser justamente la infidelidad. Es un pueblo que deja de ser unido, es un pueblo que se unida de la fidelidad a Dios. Entonces, se entiende, se comprende perfectamente, por qué el objetivo del libro, perdón, 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 sí, el mensaje teológico sea una llamada a la unidad y a la fidelidad. Creo que es un libro que con la iglesia tendríamos que ver más que nunca, ¿no? Porque Israel, Israel, nos está compartiendo su experiencia, y nos está diciendo, así nos fue, así nos fue justamente, porque no nos mantenimos unidos, ni fuimos fieles. Es una, es una, nos está compartiendo su experiencia, y si ahorita Josué y todos los entraron, nos pudieran hablar, nos dieran aguas, porque así empezamos nosotros, y así nos terminamos, ¿no?, en el exilio, en el exilio. El mensaje teológico del libro, la exhortación, la voz potente del libro es, manténgase la unidad y sean fieles, porque mírenos a nosotros como nos fue. El mensaje teológico, el mensaje teológico, pretende comunicar un grito desesperado a todo el que lee el libro de Josué, este libro, el libro de Josué. ¿Cuál es el libro desesperado, con mayúscula? Que solamente una nación unida, solamente una nación, un pueblo, una familia, donde quieran, ¿eh? Solamente una nación unida y fiel a la alianza con Dios, podrá heredar la tierra de sus padres, podrá heredar la tierra de sus padres. Dejemos de pensar en tierra como la extensión, o no, la tierra, la gloria del Padre, ¿no? El que no se mantiene unido y fiel, está destinado al fracaso, está destinado al fracaso. Como el mismo Israel nos comparte su experiencia. También le decía, la tierra, tenía sus parcelas, todo. Siempre desde el punto de vista literario, teológicamente, teológicamente, nos tenemos que ubicar en otro nivel, ¿no? La causa del fracaso del pueblo fue justamente eso. Un pueblo que se comenzó a fracionar, a dividir, y cayó en la infidelidad. Y el resultado fue, es decir, salir de la ciudad, salir del durable culto, quiere decir salir de la gracia, salir de la prosperidad. Que yo se los dije ya de alguna vez, en realidad no están solos. Aquí se muestra otra vez la grandeza y la fidelidad de Yahweh. La fidelidad, ¿se acuerdan que dijimos en la introducción a este bloque, a este libro? Que el pueblo de Israel pensaba que él solito se había ido al exilio, ¿no? Y decían, ay, Yahweh se quedó en el templo y nosotros estamos aquí. El capítulo 10 del profeta Ezequiel, capítulo 10 de Ezequiel, nos narra cómo también Yahweh, cómo también Yahweh va al exilio. Y dice el profeta Ezequiel, yo vi cómo la cabot, la gloria de Yahweh, se alzó del templo, el carro de fuego y todo eso, uno lo describe, y se fue ese exilio con su pueblo. Mientras el pueblo pensaba que caminaba solo, Yahweh, como desde el éxodo, como desde números, como desde siempre, ahí va detrás de su pueblo. Y dice así que yo vi cómo la gloria de Yahweh se levantó y en silencio, en silencio, Dios fue al exilio, Yahweh, fue al exilio también con el pueblo. Mientras el pueblo pensaba que Yahweh estaba muy cómodo en el templo, en la sobrita Ezequiel, Yahweh también iba, fue, que acompañó en el exilio a su pueblo. ¿Por qué? Porque Yahweh es fiel. La consecuencia del exilio es la causa del exilio, la infidelidad. Mientras el pueblo se mostraba infiel, Dios, Yahweh, se mantuvo siempre fiel y los acompañó incluso durante el duro y difícil camino del exilio. Después regresará con ellos, cuando más adelante vamos a ver que regresan a tomar posesión, a reconstruir la ciudad. Y es una cosa muy curiosa, nada más como, este, para que nos vayamos con un poquito de ánimo. Este, cuando venías, entras y venías, este, reconstruyen el templo, se acordarán ustedes que el otro ven, ven el templo ya reconstruido y que hace el pueblo. ¿Cuál es su reacción al ver el templo reconstruido? Bueno, recibe, reconstruido, se ponen a llorar, porque el templo no se parece absolutamente nada a aquel esplendoroso que construyó Salomón, ¿no? Es una casita apenas ahí, no, media, media levantada y extraña el estredo del templo. Cuando usted lee este texto en la litúrgica dominical, aprovecho para decirle a la comunidad que yo ocupo, pero como un parroco, ¿no? Les digo, por eso es importante colaborar con su parroquia, para que se vea bonita, porque si no, es para llorar. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Tratamos de ver un poquito de veros, porque si no, no nos da tiempo. Nada, mensaje teológico, nada. Bueno, yo le exigiré entonces hacer una lectura, al menos para la familia, que se ha sido lo que acabamos de decir, para que ustedes de haber dejado, también se discursó en el texto víctimo. Y entonces, la próxima semana, si yo lo emite, veríamos el libro de los jueces. Es una etapa de los dos jueces, es un periodo de mayo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias.